Esta mañana se realizó oficialmente el inicio de clases para la región y se efectuó en la Escuela Maule. En la oportunidad, el alcalde hizo entrega al Ceremia de Educación de un proyecto para contar con un liceo técnico profesional en la comuna que responda a una sentida necesidad de los habitantes, atendiendo el explosivo momento demográfico que ha registrado en la última década. La iniciativa del alcalde fue recogida por las autoridades regionales que iniciarán el diálogo con el objeto de establecer los criterios para un proyecto de esta envergadura. Estamos además trabajando muy fuerte, y lo dijo nuestro alcalde, en la mejora de los establecimientos educativos y en la comuna de Maule en particular en el desafío imperativo que significa tener un liceo. Nos reunimos el año 2022, en el mes de agosto aproximadamente, y hoy ya tenemos un proyecto que nos acaba de entregar el alcalde y tenemos el desafío junto a la gobernadora regional, junto a todos los equipos y la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de poder sacarlo a la brevedad posible, de poder tener un liceo para la comuna de Maule. Asimismo, surgieron otras iniciativas que están en discusión hace bastante tiempo y que responden a la instalación de un retén de carabineros para el sector norte de la comuna y la reposición del centro de salud familiar para el mismo lugar. Y nosotros desde el gobierno regional tenemos dos compromisos con la comuna de Maule, dentro de varios, que es sacar adelante cuanto antes la reposición del CESFAN Maule Norte y obviamente uno de los sueños de nuestro alcalde es que podamos tener el retén también en Maule Norte que ya estamos trabajando con la dirección de arquitectura y esperamos sacarlo en el corto plazo a través de un proceso que se llama pago contra recepción y así avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños de lobo y las jóvenes porque necesitamos caminar con total libertad. Proyectos que en definitiva buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta comuna pero que están iniciando su proceso administrativo.